¡No queremos ir! 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 Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Para los que aún no me conocen, yo soy Oswaldo Herrera, o mejor conocido como Oswardy Talks. Y hoy les traigo un nuevo video. Mira, de verdad que es un video, un video bueno. Un video que, de verdad, yo he perdido la fe en la humanidad. Bueno, más que todo, la fe en los chavistas, porque la verdad es que cada día me sorprenden más. Pero antes de comenzar el video, quiero darle gracias por el apoyo al video anterior, que de verdad tuvo una buena aceptación dentro de ustedes. Y ya ahorita va como por 200.000 visualizaciones, algo así. Realmente me sorprendió de que subiera tan rápido. Y bueno, gracias también porque muchos se han suscrito. Gracias, de verdad, ya somos casi 11.000 suscriptores. Y de verdad que no lo podía creer de que estuviera subiendo tan rápido. Pero es gracias al apoyo de ustedes y se les agradece, pues se les agradece de verdad. Así que, si tú que me estás viendo aún no te has suscrito, pica aquí en la campanita, en el botón rojo. Y luego en la campanita para que te suscribas a mi canal y veas más de lo que tengo. Porque esto de los chavistas que están en Perú, o sea, no se acaba todavía. Es algo que me está empezando a preocupar. Para ponerlo un poco en contexto, la semana pasada el presidente Maduro, nuestro querido presidente intergaláctico, hijo predilecto por el Espíritu Santo de Chávez, se le ocurrió la brillante idea de mandar un avión del gobierno, o sea, de la aerolínea del gobierno que se llama Combiasa, para rescatar a algunos venezolanos que estaban acá, que se querían ir porque la estaban pasando mal. Fueron 86 personas, o sea, casi 100 personas que se regresaron a Venezuela en este avión. Obviamente ellos no pagaron nada y hicieron todo su espectáculo en el aeropuerto, su cuestión, y empezaron a hablar mal de Perú. Estaban diciendo, no, que aquí los maltratan y bla, bla. Esto se volvió como una moda, porque no solamente quedó en esas personas que volvieron, sino que ahora hay más personas que quieren volver. Y ya no es como que Maduro les envió un avión, sino que estas personas están exigiendo realmente que Maduro les envíe un avión porque ellos se quieren devolver a Venezuela. Para darle comienzo a esto, quiero que observen bien este video, o sea, para que ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. Vamos a ir viendo fragmentos de algunos videos y luego los vamos a ir comentando, ¿ya? Este es el primer video de las personas que le exigen a Maduro que le envíe otro avión para poder hacer regresar. Mire, señor Maduro, le exigimos que nos maten el avión sábado, que nos queremos en esta baile. Vamos a pasar trabajo aquí, pasamos trabajo en nuestro país. Queremos ver el avión, queremos ver el avión. Para hoy, para hoy. Vamos a pasar aquí, que nos maltraten nuestro país. La verdad es que es bien lamentable, ¿no? Aquí se observan algunas personas, al parecer ellos están en la embajada de Venezuela, acá en Lima, y ellos le exigen a Maduro de que les envíe el avión. Incluso la chica dice, envíanos el avión, que me quiero ir de esta baile. O sea, así como de una manera despectiva, me parece feo, me parece feo, porque me parece algo irrespetuoso. Y luego la otra señora dice, para estar pasando trabajo acá, prefiero pasar trabajo en mi país. O sea, yo todavía de verdad que no entiendo esa lógica. Yo no entiendo esa lógica de esas personas. O sea, Venezuela es un país que está hundido en una profunda crisis. No hay comida, no hay seguridad, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y estas personas, no, que me quiero devolver para Venezuela. Yo siendo Maduro, mire, yo siendo Maduro, les digo, ah, ustedes no se querían ir para, ustedes no querían emigrar. Ahora sí necesitan de mí, bueno, vean cómo se regresan para acá. Pero entonces está exigiéndole, de paso se ríe como medio sarcásticamente así. O sea, formando su espectáculo como para que la gente vea, ¿no? Presidente Maduro, mándanos el avión, que ya no queremos ir aquí ya. Otro personaje viene y dice, Presidente Maduro, mándanos el avión. Así como que es algo obligado. Realmente yo dudo mucho de que estas personas sean personas que vinieron acá por sus propios medios. Que vinieron porque querían huir de la crisis. Yo creo que estas personas, algo le está dando el gobierno para que vayan a hacer ese show. Porque yo no comprendo que alguien en su sano juicio esté apoyando todavía al gobierno y quiera regresar a Venezuela. De verdad yo no entiendo. Y de paso, si hubieran personas que de verdad quieren regresar a Venezuela, yo creo que lo harían por sus propios medios. Oye, si yo quiero hacer algo, yo no espero que me envíen un avión o que me vengan a buscar para yo irme. O sea, yo lo voy y lo hago simplemente. Fíjense este otro video. Aquí se ve un grupo más o menos como yo puedo contar ahí así como pum 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 pum. Más o menos como 100 personas. Un avión, un avión completo. 100 personas que se van en el avión. Y ellos exigen su avión porque ellos se quieren regresar. ¿Será que el gobierno les digo, oye, vamos a llevarlos para Lima. Se quedan ahí unos mesesitos. Y después forman el espectáculo. Puede ser. Puede ser que sea así. No estoy seguro, pero con este gobierno nada se sabe. Pues, mira, fíjense lo que dice esto. Yo creo que esta es una campaña, una campaña de desprestigio contra el Perú. O sea, porque ha sido, ha sido uno de los únicos países que apoya a los venezolanos. Que le da la facilidad para que se puedan insertar en la sociedad y puedan empezar a vivir tranquilos. Obviamente, obviamente, o sea, lo que yo no entiendo es que las personas creen que cuando uno emigra, entonces, mira, uno está en Venezuela pasando hambre y tú vas a emigrar y mira, eso te va a caer plata del cielo y vas a ser rico, vas a tener celulares de última generación y todo, vas a tener carro de un momento a otro. Eso es mentira. Eso es mentira. O sea, si tú quieres emigrar, si tú que me estás viendo quieres emigrar y piensas que tú eres así, eso es totalmente mentira. O sea, todo emigrante pasa trabajo en los primeros tiempos. Eso ocurre tanto en Estados Unidos, en Europa, en donde sea que tú vayas o de la nacionalidad que sea, te va a ocurrir. No es que no, que él tiene una campaña xenofobia contra los venezolanos y bla, bla, bla. No, eso no ocurre así. Entonces, vamos a oír las declaraciones del burro mayor, digo, del presidente Maduro, presidente de Venezuela. Ahora con el plan Vuelta a la Patria, son miles que quieren regresar. Brazos abiertos, Venezuela. Vengan a trabajar. Además, tenemos el programa de recuperación económica y es un buen momento. Hoy vi algunos videos de la embajada de Lima, embajada venezolana en Lima, donde un grupo de ellos me hacía peticiones. Quiero compartirlos con ustedes en cadena nacional para que ustedes vean cómo se ha desatado una ola de regreso a la patria por parte de nuestros compatriotas que son maltratados y perseguidos en el exterior. ¿Están listos los videos? Primero y principal, no son miles los que quieren volver, no son miles. Si hacemos un poco de cálculo, o sea, sumar y restar y sacar un poco de cálculo no le hace mal a nadie. A Perú han emigrado aproximadamente 400 mil venezolanos, de los cuales yo veo en los videos, en los videos que les acabo de mostrar, veo aproximadamente unos 100. Vamos a ponerle como muchos 150 venezolanos. Pero la verdad es que eso no son miles, o sea, si me dices centenares, puede ser. Pero miles que quieran regresar a Venezuela, la verdad, la verdad es que no, no estoy tan seguro. Yo creo que es solamente un grupito, el grupito que él es, obviamente le pagó su cash ahí para que tú sabes, para que armaran su espectáculo. Que ahora es el que quieran regresar, para el que da como el bueno, ay sí, para el regreso a la patria, para que vengan y colaboren en la patria, para que vayan para la patria y se mueran de antes. O sea, yo no entiendo eso, de verdad. Vamos a seguir viendo qué dice este señor. Porque todos estos venezolanos son gente que tuvo un sueño. Yo puedo compartir o no, el sueño que ellos tuvieron en su momento. Si a mí me lo hubieran preguntado alguno de ellos, le hubiera dado mi opinión. Quédate en tu patria, aquí trabajando. Por favor, música melancólica. Y vamos a analizar esta parte. Maduro comparte el sueño, eso de que quieren las personas emigrantes, que quieren los venezolanos para emigrar. Él lo comparte, o sea, él lo apoya, pero no lo comparte. Él entiende, él entiende que se hayan ido del país, pero el pobrecito, él quiere que las personas regresen. ¿Por qué? En Venezuela se vive bien, según él. En Venezuela, eso mira, es un carnaval todo el año, eso hay comida, eso hay de todo allá. Obviamente que no, obviamente que no, o sea, todo esto es una manipulación mediática por parte del gobierno de Venezuela, o sea, y esa gente, obviamente, no son la mayoría. Es un minúsculo grupo, o sea, si usted hace un poco de cálculo, el 100 personas representa aproximadamente como el 0.01% de las personas que han venido. ¿De qué están hablando ellos? Vendrán tiempos mejores, como están llegando los tiempos mejores. Pero cada quien es dueño de su vida, cada quien es dueño de su vida. Y tengo que denunciar en Colombia, en Ecuador, en Perú y en otros países, está desarrollando una campaña de odio, de persecución, de desprecio xenofóbica contra el pueblo de Venezuela, contra los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Esta campaña es encabezada por una campaña mundial de declaraciones de voceros del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Maduro, en este, asegura que se le ocurren unas cosas bien, bien bacanas. Hay una campaña de prestigio contra nosotros. ¿Qué campaña de prestigio? ¿Qué campaña de prestigio? Las personas están huyendo de un país que está sumergido en la crisis y los otros países lo que están haciendo es apoyando, o sea, simplemente. Obviamente, esto tiene que ser controlado, esto tiene que ser regulado, porque ningún país de Latinoamérica tiene la capacidad para recibir tantas personas que están emigrando. Ya somos más de, creo que dos millones de venezolanos que hemos emigrado a diferentes países. Obviamente, los países que les cae el mayor peso es a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, que son los países que están más cerca. Y donde los venezolanos podemos ir hasta, podemos llegar hasta caminando. Entonces, por eso, no es una campaña de prestigio ni nada por el estilo. Simplemente es que las personas ya empiezan a sentir un poco esta llegada, empieza a pegar un poco. Entonces, eso a veces molesta. Y no solamente por la llegada, sino porque han habido muchos venezolanos, esto lo tengo que decir y siempre lo he dicho en mis videos. Hay muchos venezolanos que han llegado y han hecho las cosas mal, simplemente. Entonces, no es ninguna campaña de prestigio. Los países sí nos quieren ayudar, pero han habido venezolanos que se portan mal. Obviamente, como siempre, hay una minúscula parte de los venezolanos que no quieren salir adelante. Este tipo de vagos que apoyan a Maduro, entonces quieren como que hacer las cosas mal para decir que no, que es xenofobia, que esto, que lo otro. No, no es por eso. Es simplemente porque están haciendo las cosas mal y estemos acá, estemos en China, en Venezuela. Cuando se hacen las cosas mal, obviamente vamos a tener detractores. Pero ya para ir concluyendo este video, porque ya se está haciendo bastante largo. Lo que les quiero decir es que esas personas que quieren, que están esperando el avión de Maduro, que se vayan. O sea, de verdad, acá no queremos venezolanos. Y lo digo con toda propiedad, no queremos venezolanos que sean vagos, que se anden quejando por ahí, que no quieran prosperar. O sea, si van a estar acá, es acoplándose a la cultura de los peruanos, acoplándose a la manera de vivir. Acá se trabaja bastante. En Venezuela estamos acostumbrados a, no sé, a trabajar poco, a descansar mucho, lo que sea. Entonces, acá sí se viene a trabajar. Acá la gente tiene jornadas largas de trabajo. No es esclavitud, como salió diciendo una mujer por ahí también en un video. Simplemente es la idiosincrasia de cada país. Hay que respetarla, hay que acoplarse y hay que quedarse calladito. Si no, el que no quiera hacer eso, bien, que se vaya a Venezuela. Y bueno, síganle pidiendo el avión a Maduro para que se los mande. Y bueno, cuando ya no les manden más aviones, bueno, vean ustedes cómo se van a ir. Y pues, este ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Obviamente, si les gusta, que me lo hagan saber, pon un gran like así. Y bueno, si les gusta mi contenido, que se suscriban a mi canal en el botoncito rojo. Y luego activen la campanita para que puedan estar atentos cada vez que subo contenido. Y bueno, ya nos vemos en un próximo video que será dentro de una semana, quién sabe. Y obviamente va a ser de los venezolanos que se quieren regresar a Venezuela. O sea, no mentira, pero sí, ya nos vemos en un próximo video. Chao.